Le mandamos cumbia, perro. Le damos lo que ve yo, no queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por pancho y careta le vamos a amar. Dile que esto es seguro, esto no trae corta, te lo traigo puro. Se baila frente a un pegante, a un pegante, a un pegante, a un pegante. Dile que esto es seguro, esto no trae corta, te lo traigo puro. Se baila frente a un pegante, a un pegante, a un pegante, a un pegante al mundo. Me gustan las flacas y me gustan las trilleñas. Pecojón del gran del puro, pecojón del gran del puro. Me gustan las flacas y me gustan las trilleñas. Pecojón del gran del puro, pecojón del gran del puro. Hoy no vamos a amanecer. Vamos pa' mi rancho que siga la joda. El baile es el cerrero, el chino a la hora. Vamos a pegar uno free safe. Qué locura vamos a tener. Trae de locos que yo traigo a la rucha. Me sentaré que había las redes con venturas. Qué fietas vamos a tener. Sacrémonos pa' donde a la vereda. Pa' ver pa' de virus que suelta que vea. Toda la rancha baila junto a peña. Me gustan las flacas y me gustan las flacas. Arranco con un tiki con un bar de lobas. Tu guacha plancha al piso cuando escucha el no va. Siempre corte el gasto, no compro con onda. Por dos también más balan, vos ven y si te roban. Y ese bombiendo crack, crack, pasa su back, crack. Tira en los pack, crack, con este track, crack. Toma otro track, crack. Tira el fast track, crack, despilando más. Y en la elegancha en la plancha pa'l piso. Hizo conmigo todo lo que quiso. Quería perreo y me lo garantizo. Qué rico eso, se ve duro y liso. Ella lo plancha pa'l piso. Hizo conmigo todo lo que quiso. Quería perreo y me lo garantizo. Qué rico eso, se ve duro y liso. Y me gustó su actitud. También como le entra el shampoo. Le vacilo un toque y se me puso full. Y banda hasta el ritmo vacilando full. Que lo que juego, dedo todo lo cool. Perreando en lo oscuro. Ya lo bailan contra el muro. Los parlantes los alturos. Ahogando mi ritmo del humo. Perreando en lo oscuro. Ya lo bailan contra el muro. Los parlantes los alturos. Ahogando mi ritmo del humo. La plancha pa'l piso. Hizo conmigo todo lo que quiso. Quería perreo y me lo garantizo. Qué rico eso, se ve duro y liso. Ella lo plancha pa'l piso. Hizo conmigo todo lo que quiso. Quería perreo y me lo garantizo. Qué rico eso, se ve duro y liso. Y ese bombo salpica mientras yo estoy con la Kika. Saca el billete que tengo la rica. Traga un botella que hoy se repica. Un flow inmenso que nadie te lo explica. Tamo activo, tivo. Tra la barra, parra. Mucho ribo, ribo pa' la jarra, jarra. Cuatro veinte tiro pa' la mala, mala. Mucho giro, giro pa' la fama, fama. Moviendo crack, crack, pase su back, crack. Tirarlo back, crack. Con este crack, crack. Toma otro crack, crack. Tira el hashtag. Te tequila, tomas. Y el LK se lo plancha pa'l piso. Et, 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 et. Pilando. Ahí para vos más le le canto que lo que otra vez. Tengo todo perte, y va la guacha. Se quiere pegar hasta tarde. Se va a quedar si quiere que la chicle. La envidia le jode a cama. Tengo siempre a los reals. Estas viendo que hay un pal de fantasma en el boli Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, pique, pique Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, pique, pique Para arriba, para abajo, descostao, descostao Descostao, descostao, descostao Ella mueve la baldao y yo ando con robado, coronado Rebato, rebato, tabo, tabo, tabo Se pico, la noche se pico, mi bandido Y otro se reprendio, su novio revoludo En el pal y rebato Y yo que ando pegado y le compro De toco, 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 toco Pon un par de auto al piso Las amorachas quieren permiso Quieren rebotar, rebotar al ritmo Y yo que ando sin compromiso Atención, las torres ponen Nos en posición, rebotan El roquete que te, que te da adicción Los giles se van antes por no aguantar la presión Y yo sigo girando esa burra en mi inspiración Atención, las torres ponen Nos en posición, rebotan El roquete que te, que te da adicción Los giles se van antes por no aguantar la presión Y yo sigo girando esa burra en mi inspiración Tengo todo pa activar la watcha Se quiere pegar hasta tarde se va a quedar Si quiere que la chi La envidia le jodió a cama Tengo siempre a los regal sabiendo que hay un par de fantasmas en el boli Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, pique, pique Y que se pique, 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 pique Hoy se gasta todo el pique, 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 pique Hoy se pique, 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 pique La unidora 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 Dale Omar, deje el picheo Y dale duro duro, dale dale al culero La unidora La unidora La unidora La unidora La unidora La unidora Culo pa'l aire Culo pa'l aire Culo pa'l aire Culo pa'l aire Si tu novia no te deja tarde Si tu novia se enojo Que se podra Que se podra Que se podra Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Si arriba la acaricia, abajo se toca solita Confieso el vicio que tengo por su faldita Adicto de su peso, albace su cinturita Pa' ella son su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita Le doy pa'l muro pa'l oscuro y se me excita Le doy más duro, voy de escuro pa'l tequita De zorro me la corro, vuelvo a me herita Dale guaracha, tembleque, tembleque pa' que tiemble la gacha Llame en cara a su facha, rompe el suelo, se suelta Que tú tienes tremendos popos Que tú tienes tremendos popos Pero las meias cagan, las manes pa' las paredes Tú lo quito que bajes, te bajes Te quedas linda Alarto pa' el caje, le hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan que le traje, un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella es lobo, lo bingota, es muy adulta, más puta que pa'ola Yeah, vuélvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito, todo te toca, esto te provoca Sienta como chocaburo, como roca Vamos un periódico, aquella aquella época Y fumemos espacio Vuelvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito, todo te toca, esto te provoca Sienta como chocaburo, como roca Vamos un periódico, aquella queda poca Tremendo popo sound Se bota la narca, el ping-pong fan Ella pide un nombre que le dé blan-blan Me la pego, yo le doy blan-blan Me rompo la malla, can-can Tremendo popo sound Se bota la narca, el ping-pong fan Ella pide un nombre que le dé blan-blan Me la pego, yo le doy blan-blan Me rompo la malla, can-can Mami linda, yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Me la pego, yo le doy blan-blan Si viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado El bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Llevo dentro del corazón Al taco, cantando Rendidos a los trapo Tengamos el alma En el tablo Ella no quiere novio Quiere vacilar na' más No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicar a nadie pa' dónde va En la esquina de mi casa vive una racha que sale pa'l barrio y se rompe la virra Ya la conoce, tiene la teta hecha Ella lo engaña el novio pero nadie sospecha Me dijeron que te gusta el tiki-tiki Pero por la noche andas pidiendo el fracata No cumple con los chetos, tampoco con los rutis Mueve la chabomba, te escucho la despucata, placa, placa, placa Mi motivanlo pa' ti Dami de tu soxura Me Essa con Sablosura Me contestantsfoco y Ande y voy los que te envuelve en tu tusura La mamá de la mamá de, la mamá de la mamá de la mamá... La vueltita, está bonita, no es santita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, no es santita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, no es santita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, no es santita, muy zorrita, no es santita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, no es santita, muy zorrita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, muy zorrita, muy zorrita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, muy zorrita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, está bonita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, muy zorrita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, muy zorrita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, muy zorrita. La vueltita, está bonita, muy zorrita. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Comienza este chorrea como Atlántico. Me le pego por atrás, le digo si tú romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que sale plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Comienza este chorrea como Atlántico. Suena en todo el país Ale Burgos DJ